Hola y bienvenido a Fútbol Therapist. Hoy os voy a revelar el método de entrenamiento utilizado por la generación moderna de entrenadores alemanes, más conocido como aprendizaje diferencial. Este método se basa en el descubrimiento del científico alemán del movimiento y del entrenamiento y profesor, doctor Wolfgang Schulhorn, que constató que la variabilidad, la variedad es la clave del aprendizaje eficaz. De hecho, la neurofisiología dice que si se estimulan los nervios, o sea, un nervio, un otro, los nervios varias veces seguidas, casi no hay adaptación después de la tercera estimulación. Esto significa que las repeticiones constantes hasta alcanzar un determinado ideal de movimiento no es en absoluto el mejor camino hacia este mismo ideal. Porque es que hay uno más corto, el de las diferencias y de las variaciones, que son en realidad la base de los mecanismos de aprendizaje, ya que como pudo observar el mismo doctor Wolfgang Schulhorn a través de sus investigaciones, los movimientos nunca se repiten con exactitud debido a constantes fluctuaciones, oscilaciones, incluso con deportistas de alto nivel. Así llego a la conclusión de que el cuerpo aprende de la diferencia al obtener más información que luego puede comparar. Es incluso conveniente buscar errores a través de estas nuevas experiencias por qué se puede aprender de ellas. De hecho, los procesos de aprendizaje en el cerebro se activan mucho mejor en situaciones donde el éxito es incierto que cuando el éxito está casi garantido. Pero ¿cómo se aplica este método de aprendizaje diferencial en el fútbol? Cabe preguntarse ahora. La respuesta puede encontrarse de nuevo en el trabajo del doctor Wolfgang Schulhorn porque publicó una lista de variaciones de ejercicios de finalización basada en la evidencia. Lo ideal es cambiar al menos uno de los siguientes factores durante ese entrenamiento de tiro. La posición de la pierna que patea y la pierna que está de pie y o la posición tanto del torso como de la cabeza o de los brazos sin olvidarse de cambiar regularmente la carrera y las piernas que patean. También se pueden añadir tareas adicionales como cerrar un ojo al mismo tiempo o apuntar a una zona de golpeo así como variaciones en torno a los contactos con el balón no solo a los toques con el balón no solo debe estar parado el balón al rematar sino que a veces también hay que regatearlo y pasarlo incluso este balón puede ser cambiado algo que Thomas Tuchel aplica sacando un balón más pequeño para sus equipos de este modo los jugadores tienen que concentrarse más ya que hay que tocar el balón con mayor precisión en otras palabras el objetivo es hacer todo lo más difícil para obligar a los jugadores a adaptarse a través de esas situaciones donde no está por nada garantido el éxito de hecho tienen que adaptarse en todo momento en los partidos justamente por lo que es necesario entrenar no solo para determinadas y deseadas situaciones ideales y por supuesto esto no solo se aplica a las técnicas de definición y al aprendizaje de movimientos en general ya que el título de mi vídeo hubiera sido ciertamente diferente en este caso la verdad es que el doctor Wolfgang Schollung ha influido con este descubrimiento en los entrenadores alemanes modernos inicialmente a través de la relación entre Mainz 05 y la universidad de la misma ciudad donde justamente trabaja el científico ha podido trabajar estrechamente con Thomas Tuchel cuyo éxito con sus distintos equipos también ha provocado el interés de otros entrenadores por este método de aprendizaje diferencial de hecho Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Niko Kovac y Julian Nagelsmann también han aprendido del doctor Wolfgang Schollhorn y han trasladado el aprendizaje diferencial al entrenamiento táctico por ejemplo el joven entrenador del FC Bayern obliga a sus jugadores a reflexionar entrenando durante la semana previa a un partido situaciones que sorprendentemente no deberían darse en ese encuentro si hay que jugar mucho en el centro contra un determinado rival los muniqueses tenderán a practicar situaciones de juego en las bandas durante los entrenamientos previos de este modo el cerebro aprende a prepararse para ser exigido constantemente esta idea de entrenamiento cerebral también la pone en práctica Ralf Rangnick añadiendo por ejemplo un estrés temporal adicional durante los partidos de entrenamiento que justamente se adapta muy bien a su estilo de juego basado en la contrapresión de hecho Rangnick es conocido por sus relojes de cuenta atrás que hacen tic tac en el campo de entrenamiento durante 8 o 10 segundos justo después de perder el balón de cada pérdida de balón esto permite a los jugadores calcular el tiempo que les queda para marcar un gol o recuperar el balón en otras palabras se entrenan las transiciones a través de limitaciones de tiempo el ex director deportivo de Leipzig y de Salzburgo también establece a veces otras tareas adicionales en esos partidos de entrenamiento en los llamados rondos como limitaciones de contacto o puntos especiales que se pueden obtener al pasar el balón hacia determinadas zonas la versión más avanzada sería cambiar las tareas y las zonas permitidas o pretendidas al pasar a otro lado del campo pero no solo se pueden cambiar las tareas de hecho Thomas Suger es que sin duda la mejor encarnación de la aplicación de este método de aprendizaje diferencial en el entrenamiento táctico este mismo Thomas Suger es justamente conocido por cambiar también el entorno de esas tareas aunque en una ocasión llevo a sus jugadores específicamente a un campo resbaladizo con él se trata más bien de variar la forma de este campo y de reducir su tamaño de hecho el campo de Tuchel puede tener 18 metros de ancho y 75 de largo así como 70 metros de ancho y 30 de largo para trabajar en la salida de balón específicamente en un flanco puede incluso cerrar en el otro completamente sin embargo su campo más famoso tiene la forma de un diamante la razón detrás de ello es la historia de su etapa como entrenador del Mainz 05 en la que sus jugadores se habían acostumbrado a lo largo del tiempo a reproducir un esquema de pases inéficas e incluso peligroso de hecho el Mainz siempre quería jugar horizontalmente desde el centro del campo hacia el lado hacia el lado antes de pasar adelante a lo largo de la línea de Gall que hace luego muy difícil el no perder la pelota por eso y el hecho de crear peligro es muy complicado desde al recibir ese este tipo de pases por eso Tuchel recortó las esquinas de su de su campo para que los jugadores pudieran cambiar estos malos hábitos los delanteros se vieron obligados a buscar otras ideas de carrera mientras es que los centrocampistas pudieron así percibir como peligroso el paseo horizontal hacia el lateral del campo hacia el lado lo que les llevó a buscar opciones de pases en la delantera y a dejar así de sobreestimar estos riesgos de perdida de balón eso también es mucho más cómodo que decirle siempre a los jugadores que prescindan de ese esquema de pase que hacen todo malo porque en este caso el entrenador sería un crítico ya no alguien que los apoye con la misma idea Tuchel también dio pelotas de tenis a algunos jugadores para que dejarán la costumbre de tirar el brazo o la camiseta de los rivales más raro aún puede parecer otra orden del entrenador alemán ya que en una ocasión pidió a sus jugadores controlar siempre el balón con la rodilla sin embargo los otros ejercicios de entrenamiento de Tuchel se parecen más a las tareas adicionales de Rangnick de hecho en los partidos de entrenamiento de Tuchel está a veces prohibido jugar por el círculo central así como tener más de dos jugadores en la misma zona cuando el rival tiene la posesión del balón para que esos jugadores puedan aprender a estar atentos a una posible inferioridad numérica en otro lugar en estos juegos de entrenamiento también pueden participar más de dos equipos de diferentes colores que deben jugar juntos en función de la situación del juego a través de estas intensas sesiones de entrenamiento los partidos deben padecer descanso y no solo para el cuerpo sino también para la cabeza la pregunta ahora es ¿dónde en el resto del mundo del fútbol y cómo se aplica el aprendizaje diferencial? aunque es posible que puedas completar en los comentarios la respuesta que voy a dar ahora mismo el primer club que hay que absolutamente mencionar es el FC Barcelona porque el doctor Volcán solo trabajó estrechamente con su famoso preparador físico y jefe de metodología Francisco Paco Seguirrullo sin embargo la Masiano es la única cantera en la que se aplica el aprendizaje diferencial ya que en la de los Olimpi Clione por ejemplo el cambio ambiental juega un papel importante allí se juega con relativa frecuencia al fútbol sala donde el suelo liso hace de estrés temporal ya que los pases llegan antes dado que en el fútbol sala es peligroso hacer una entrada también se suele exigir más la capacidad de anticipación Otra aplicación del aprendizaje diferencial en los equipos juveniles del DION es la variación organizada del sistema de juego establecido algo que Marcelo Biel siempre ha promovido sobre todo en la fase de formación según él existen 10 sistemas de juego que cada jugador debería haber experimentado lo suficiente vivenciado lo suficiente y que siempre entrena a fondo con sus equipos durante la pretemporada para luego poder cambiar sin problema de un sistema a otro durante la temporada en función de cómo vaya el partido sin embargo las nuevas situaciones de juego también pueden ser experimentadas por un jugador a través de simples cambios de posición en este sentido el central Matthijs de Lecht es sin duda el mejor ejemplo ya que desafrochó su habilidad de pase en la academia del Ajax de Amsterdam principalmente como centro campista antes de ser siempre alineado en defensa desde los 15 años luego pero hay una cantera en la que planifican estos cambios de posición a propósito la del club ecuatoriano independiente de valle sobre la que publique un vídeo justamente lo cual me permitió luego entrevistar a su antiguo responsable de cantera Iván Vásquez a través de esta entrevista también disponible en mi canal me enteré justamente de que esta planificación de cambios de posición es otro de los secretos del éxito de esta cantera en cuanto a sus otros secretos de secretos de éxito os dejo descubrirlos a través de mi otro vídeo que mencioné antes ya sería todo para hoy pero en mi canal va a haber regularmente este tipo de vídeos sobre métodos de entrenamiento de fútbol por ello te invito a suscribirte a mi canal de youtube así como a mis cuentas de twitter e instagram si te interesa y si te ha gustado el vídeo no dudes en darme un like decírmelo en los comentarios y compartir el vídeo eso me ayudaría muchísimo más de lo que tú crees chao